Bueno, pues a partir del primero de julio estaremos entrando como presidente del Club Rotario Villa de Nuevo Laredo. Vamos a estar trabajando, obviamente, en beneficio de la ciudad, de la población vulnerable, que más no necesite. La directiva, ustedes saben, estamos en tiempo de pandemia, no vamos a poder, quizás, realizar de momento algunos eventos que ocupen, verdad, que la gente se reúna más, pero todo lo que sea en apoyo a lo que es la salud, el apoyo a adultos mayores, las personas con discapacidad, es decir, los niños, la gente vulnerable, hay muchas actividades que traemos para empezar, sobre todo vamos a arrancar con una actividad de financiamiento y les vamos a pedir mucho el apoyo, porque, pues, obviamente requerimos del apoyo de todos para seguir ayudando a más gente. Entonces, esta actividad de financiamiento la arrancaremos a partir de julio, va a consistir en nuestra tradicional, pues, prácticamente el sorteo de un automóvil, ya les pasaremos más datos, más detalles, si así nos lo permiten, para seguir ayudando a quien más lo necesita. Traemos distintos proyectos de servicio de acuerdo a las avenidas de Rotary, y así nos lo han pedido también el gobernador del distrito 4130, el gobernador Patricio, y vamos a realizar, por lo menos, es una actividad central por cada una de las avenidas por mes, es una actividad mensual, son dos actividades claves, y esencialmente todas durante este primer semestre del año van a tener un sesgo de salud por el tema de la emergencia sanitaria, pero se trata también de ir sembrando proyectos y culminarlos el siguiente semestre, que obviamente esperamos ya se restablezcan las condiciones de salud, para seguir apoyando lo que es el tema de la educación, la cultura, el deporte, las artes, ¿por qué no?